Cámaras de seguridad en Ecatepec, en el Estado de México, han captado a sujetos que se han dedicado a robar por colonias como Guadalupe Victoria y Jardines de Aragón, a bordo de una motocicleta a guapié. En un primer video del 20 de enero, al filo de las 4 de la mañana, se observa como en dos minutos logran quitarle las cuatro llantas a un vehículo que estaba estacionado sobre la vía pública. En una primera acción, se observa como un sujeto se ubica en la parte de la pared de la casa, observando mientras otros dos quitan las llantas del lado del copiloto, para después el tercer hombre empezar a llevárselas. Minutos después, los hombres bajan de la acera para quitar las llantas y dejar el carro sobre tabiques. En otros videos, se observa cuando al filo de las 5 de la mañana, una mujer caminaba por una calle y se le aproximan los sujetos a bordo de una motocicleta y la despojaron de sus pertenencias. Sin embargo, estos delincuentes que al parecer están relacionados en diversos robos a transeúntes con violencia, no tuvieron tanta suerte, pues fueron detenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec. Los sujetos quienes portaban réplicas de armas de fuego fueron asegurados a bordo de una motocicleta tipo Crossmax, cuando manejaban exceso de velocidad por las calles de la colonia Luis Donaldo Colosio, municipio de Ecatepec, en el Estado de México.